Las buenas noticias llegan para 92 familias del territorio indígena Nove Buglé de Conte Búrica en Golfito y Corredores, en la zona sur del país, las cuales formalizaron sus operaciones de bono de vivienda con el propósito de obtener el financiamiento para construir sus casas en madera y sobre pilotes. El financiamiento es por 1.400 millones de colones por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF con recursos del bono de vivienda. En 76 casos, las viviendas serán de dos dormitorios y a 16 familias, por ser numerosas, les construirán una casa de tres cuartos. Las poblaciones beneficiadas son El Progreso, Alto Conte, La Palma, Pista de Mar y Altamira. Ya la empresa responsable de construir las casas en el lote otorgado por la Asociación de Desarrollo a cada familia dentro del territorio ya está contratada y la Fundación Costa Rica Canadá supervisará los materiales y la calidad de las obras. De esta manera, el Banco Hipotecario de la Vivienda colabora con la reactivación económica del país, generando oportunidades de empleo y además bienestar y protección a las familias costarricenses, en este caso a familias indígenas precisamente del territorio Novebugle que está ubicado en ambos cantones de la región brunca del país.